gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas activas la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 21 de mayo sigue viniendo en las reuniones nos mantenemos en contacto con lo que hemos ido pero sobre todo descubrimos hasta dónde podemos ir en nuestra recuperación texto básico página 64 los adictos son diferentes de muchas maneras cuando llegamos a narcóticos anónimos encontramos otros como nosotros personas que no comprenden a las cuales podemos comprender ya no nos sentimos extraños y raros donde quiera que fuéramos en las reuniones de n a entre amigos estábamos en casa después de pasar un tiempo limpios no dejamos de ser adictos todavía tenemos que identificarnos con otros adictos continuamos asistiendo a las reuniones de n a para mantenernos en contacto con lo que somos para recordar de dónde venimos y saber a dónde vamos cada reunión nos recuerda que no podemos consumir drogas con buenos resultados cada reunión nos recuerda que nunca estaremos curados pero que podemos recuperarnos practicando los principios del programa y cada reunión nos ofrece la experiencia y el ejemplo de otros adictos en continua recuperación en ellas vemos cómo trabajan su programa diferentes personas y los resultados son evidentes en sus vidas si queremos la vida que vemos en otras personas podemos averiguar qué han hecho para llegar a dónde están las reuniones de narcóticos anónimos nos permiten identificar el sitio del que venimos y hacia el que queremos ir una identificación de la que no podemos prescindir ni encontrar en ninguna otra parte eso es lo que nos hace volver sólo por hoy sólo por hoy asistiré a una reunión de n a para que me recuerde quién soy de dónde vengo y a dónde puedo ir en recuperación sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que antes de empezar antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego y